Perfecto, estamos entonces aquí nuevamente conectados en nuestra primera versión del demo show de ACR Latinoamérica. Nuevamente, para quienes recién se conectan a esta transmisión, les estamos presentando lanzamientos de nuevos productos que tienen que ver con nuestra industria del aire acondicionado y de la refrigeración. Y esta es nuestra segunda demostración de la tarde, ya están viendo nuevamente en pantalla a Byron Laureano, él es el director de Frostec Internacional y nos trae un producto bastante interesante, es el deshumidificador Quest de alta eficiencia serie 70. Byron, nuevamente, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Vamos a hablar un poquito. Gracias. Vamos a hacer una introducción del deshumidificador, de qué se trata, vamos a conocer un poco sobre su tecnología, cómo está hecho, de dónde viene, qué aplicaciones tiene. Entonces, empecemos. Una introducción de qué es ese... Si me permite, es un minuto, introduzco a Frostec primero. Claro. Algunos de los televidentes, pues, que nosotros llevamos 22 años en la industria y representamos las mejores marcas de refrigeración e intercambio de calor. Y en esta ocasión estamos hablando sobre una línea que recientemente estamos representando para Latinoamérica, que son los deshumidificadores Quest, ¿no? Quest es una fábrica que está basada en Madison, Wisconsin. Son fabricantes de deshumidificadores de tipo mecánico o de refrigeración. Ajá. Y también tienen una licencia de distribución de ruedas de secante, de deshumidificadores con ruedas de secante, para otro tipo de aplicación. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo esto, Duan. Perfecto. Iniciemos. Este equipo, ¿qué es lo que hace básicamente? ¿Cuál es su función principal? Y ahí vamos conversando un poquito, conociendo más detalles. Sí, como hablábamos ahora hace poco, el tratamiento de aire se ha vuelto un tema muy importante en nuestra industria e incluso en la industria de la refrigeración. Y el sistema Quest es un sistema de deshumidificación para control de humedad, como lo dice, en varios tipos de procesos y aplicaciones. Ajá. Podemos hablar de, ahorita más adelante, de las diferentes aplicaciones que tenemos para este equipo, pero básicamente es un sistema que agarra el aire de un ambiente, lo pasa a través de un sistema de refrigeración con cinco serpentines patentado por la empresa. Estos serpentines vienen recubiertos con electrofin. Y lo trata de tal forma que le saca la mayor cantidad posible de humedad por kilowatt hora de consumo. Entonces, Quest tiene un modelo que es el Q335, que no lo podemos traer porque es un equipo mucho más grande, que es el más eficiente del mercado. En términos de pintas por kilowatt hora de deshumidificación. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los temas de deshumidificación, sus aplicaciones, etc. Inicialmente, el tema de las aplicaciones, hablar un poquito de ciertas, específicamente qué aplicaciones, digamos, cubre este producto. Sí, fíjate, si hay contratistas en la audiencia, es muy interesante que entran en este segmento de las aplicaciones de deshumidificación. Obviamente, las típicas aplicaciones son piscinas bajo techo, es una aplicación muy común, pistas de hielo, etc. Pero, nosotros hemos encontrado miles de aplicaciones para deshumidificación. Por ejemplo, hemos instalado en fábricas de chocolate, donde procesan cacao en polvo. Hay que mantener el control de humedad. Una farmacéutica es gran consumidor de sistemas de deshumidificación. Claro. ¿Cierto? Incluso hemos hecho proyectos muy interesantes. En Monterrey hicimos para una fábrica que recubre tubería de acero con cerámica. Entonces, control de humedad para que el recubrimiento quede bien adherido al acero. O sea, hay muchísimas aplicaciones. En el ramo de refrigeración, en particular, en salas de procesos se están utilizando por temas de control ambiental, de control de humedad, de control de bacterias. Y ahora, también, de control de virus. Bueno, hay otra aplicación importante que, digamos, vamos a profundizar en ese tema porque es bastante llamativa. Y es el tema de la aplicación. Y este equipo se utiliza para el tema de cultivo de cannabis. Cuéntanos un poquito, digamos, cuál es su función ahí y cómo es eso en ese negocio. Es correcto. Volviendo al tema, los contratistas de Latinoamérica tienen que estar mirando al mercado del cannabis. Dentro del proceso del cultivo y el empaque y el procesamiento del cannabis, hay muchas aplicaciones que necesitan tanto aire acondicionado como refrigeración. Entonces, el proceso de cannabis empieza con lo que llaman ellos los clones, que son unas pequeñitas plantas. Después, cuartos de crecimiento. Y a partir del cuarto de crecimiento necesitamos controlar la humedad relativa del ambiente. Entonces, el proceso del cannabis es muy importante. Los desimilificadores para procesos de cannabis se utilizan en el área vegetativa, en el área de crecimiento, en el área de secado del producto. Entonces, hay un gran potencial de instalación de estos equipos en la industria del cannabis. Si no saben, muchos de nuestros países, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y México, ya legalizaron a favor de la producción industrial del cannabis. Muchos en la parte industrial, en la parte de sus extractos. Entonces, es un mercado muy grande que se está abriendo para nosotros los que estamos en esta industria. Yo quisiera que todos de verdad buscaran clientes de este tipo de segmento del mercado. Bayron, ¿este equipo específicamente para qué espacio cubre? ¿Qué metraje de espacio cubre cubrir? Este equipo es un equipo de 70 pintas por día. Una pinta es más o menos un octavo de galón. Así se miden los equipos de desimilificación. Se miden por lo que sacan de agua. Ah, perfecto. Tanta agua hay que sacarle al aire. Entonces, este pequeñito es de 70 pintas, que es más o menos, no sé, 10 galones por día. Pero, de acuerdo a la condición del ambiente, cambia la especificación del equipo, cambia el rendimiento del equipo. Entonces, eso es otra ventaja para los contratistas. Esto es un equipo que se vende con asesoría, con mucha información, por parte del cliente, de su proceso. Requiere un proceso de asesoría para seleccionarlo bien y que le opere bien al cliente. ¿Y qué aspectos debe conocer el contratista para especificar el equipo, frente a ese análisis ambiental, del espacio, la ubicación, sea una ciudad u otra? Correcto. Todo eso es importante. Cuando nosotros ofertamos un equipo de sumificación, necesitamos, por ejemplo, la información de la construcción, del tipo de construcción, para ver la permeación de agua hacia el ambiente controlado. Necesitamos información de cuánta gente está en el lugar. En el caso del cannabis, cuántas plantas por metro cuadrado, cuánto riegan las plantas, ¿no? Y cuánto de ese riego se va por drenajes. Entonces, es un cálculo muy específico de todo lo que aporta humedad a un ambiente, y nosotros calculamos en base a eso cuánta humedad hay que extraer para tener una humedad controlada. Ojo con esto, es muy importante. Los sistemas de refriación y aire acondicionado no controlan la humedad. ¿Ok? Si tú tienes aquí un aire acondicionado y abres la puerta, inmediatamente la humedad sube. Si no tienes un sistema de sumificación, no puedes comprometerte a una humedad relativa. Entonces, hay procesos donde es importante garantizar cierto nivel de humedad relativa. En el caso de Quest, nuestros equipos tienen una varianza de 0.5% de la humedad relativa del set point. ¿Ok? O sea, si el cliente quiere 70 grados Fahrenheit con 50% de humedad relativa, nosotros le podemos ofrecer de 49.5 a 50.5 de humedad relativa. ¿Este equipo donde ya está instalado, en qué lugares o qué espacios puede ser acá en Miami o en nuestra región, en América Latina, donde ya nos puedes hablar como de casos de éxito referentes? Sí, fíjate que Quest ha vendido 230 mil equipos para la aplicación del cannabis. Es el líder mundial de sumificación en cannabis. Entonces, tenemos en Colombia, ya instalados de estos equipos. En México tenemos, en otras industrias, tenemos instalados en una planta muy grande, Barry Callebaut de chocolates, una procesadora de chocolates. Tenemos en la fábrica esta de tuberías que te estaba comentando, en empacadoras de alimentos, de procesadoras de frutas y verduras. Tenemos bastantes equipos ya instalados y operando. ¿Y ustedes llevan, digamos, relativamente poco tiempo con eso? Sí, sí, sí. O sea, que el avance ha sido muy rápido. Rápido, porque sí, la demanda es grande, la demanda es grande. Y hemos encontrado en visitas a fábricas, en visitas a plantas, que muchos de los encargados de producción tienen esas necesidades de sumificar, pero no hay quien se las resuelva internamente dentro de la empresa. Entonces, cuando un contratista vaya y visite a un cliente, pregúntele, oye, ¿tienes problemas de humedad? ¿Cómo tienes problemas con tu producto por la humedad? Por ejemplo, hicimos una fábrica de dulces en Puebla. Ajá. Una fábrica pequeñita de dulces, prácticamente artesanal, pero su gran problema es que perdía el brillo del dulce por la humedad que había en el ambiente. Ah. Entonces, eso le resolvió su problema y mejoró la calidad de su producto. Perfecto. Para ir cerrando, va a ir un otro tema y es el tema del mantenimiento. ¿Cómo se cuidan esos equipos? ¿Cómo se deben proteger cada cuánto tiempo? ¿Qué debe también saber el técnico para hacer un correcto mantenimiento y no ir a dañar alguna pieza importante? Sí, fíjate, hay dos tipos de equipo, como te mencioné. Este es el que es basado en un sistema de refrigeración, que es muy similar a cualquier sistema de refrigeración convencional. O sea, tenemos compresores, serpentines, serpentín de recalentamiento, de enfriamiento, etcétera. En este equipo, básicamente, es cambiar filtros. ¿Ok? Claro. Y tiene una vida útil, similar a la de un aire acondicionado, de 15 a 20 años, ¿no? Entonces, además de eso, los equipos de Quest tienen un sistema de compensación. Es decir, cuando el filtro se tapa, acelera la velocidad del ventilador para compensar por la pérdida de capacidad debido al filtro tapado y lanza una alarma para que vengas y le cambies el filtro. Entonces, más o menos. En la otra línea, que son los de rueda de secante, igual, tenemos que cambiar filtros. Y en ese caso, pues ahí la única parte móvil es la rueda que está dando vueltas. Entonces, la banda de la rueda, de pronto, habrá que cambiarla cada cinco años o algo así. O sea, que aquí la electrónica también juega su papel. Claro. Nosotros podemos conectar los equipos Quest a sistemas de manejo inteligentes de edificios. Incluso los hemos conectado a controladores de racks de refrigeración. Ah, ok. Y se pueden controlar desde... Tienen acceso de control remoto o control local, pues, del equipo. Perfecto. Byron, garantías, ¿cómo funciona todo el tiempo? Si una empresa quiere adquirirlos, si el contratista quiere hacer un proyecto con eso, también, ¿cómo funciona ese tema con ustedes? Sí, el tema de garantías es a través de nuestras oficinas de toda Latinoamérica y Quest nos da 12 meses de garantía de fabricación sobre cualquiera de los componentes del equipo. Bueno, y finalmente, ¿por qué la gente entonces debe escoger el Quest como su solución de sumificador para sus proyectos? Pues, una cosa muy importante, ahora que hablábamos de la cadena de suministro, es que tenemos los equipos para entrega inmediata. Ah, bueno. Entonces, nosotros tenemos equipos... Eso hoy ya es un diferencial. Tenemos equipos desde 70 pintas como este, hasta 3,900 pintas para entrega inmediata. Ahí está. ¿Algo más que agregar? Nada más, que vayan a buscar cultivadores de cannabis, que es una gran oportunidad para nuestra industria. ¿A dónde los pueden contactar, Byron, para más información? Frostec.com, ahí están todas nuestras oficinas, nuestro directorio completo. Tenemos oficinas en México, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, los podemos atender en Chile. Toda la región está cubierta por nuestras oficinas. Están en todos lados ustedes. Qué bien. Felicitaciones, Byron. Muchas gracias por habernos acompañado en este demo y muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias a todos por haber observado este segundo demo. Esperemos que hayan entendido bastante bien cómo funciona este producto. Y ya saben, ya tienen todos los contactos ahí. Tenemos una pregunta. Dame un segundo para que se escuche bien con la audiencia. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sonido? Sí, sí. Está encendido. Sí, quería saber con qué tipo de refrigerante trabaja ese compresor. Este trabaja con 410. Eso va a haber un cambio, ¿eh? Igual que el aire acondicionado, van a tener que cambiar los refrigerantes. Incluso el que estaba mencionando de muy alta eficiencia, el 335, está sufriendo un rediseño ahorita y solamente están esperando a ver qué refrigerante le van a usar. Sí. Así tiene. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Sí, yo tengo una pregunta. En el caso de la fábrica de caramelos allá en Puebla, ¿cómo llegaron a ustedes? ¿Cómo fue eso? Nuestros vendedores ya los conocían de otros procesos, ¿no? Les vendimos un chiller para enfriamiento de una parte del proceso y en una de las visitas el cliente dijo, oye, tengo este problema, hay mucha humedad aquí, sobre todo en el verano se me sube mucho la humedad y se me daña el producto, tengo que botar mucho producto por falta de brillo. Y entonces le dimos, no, lo que necesita es controlar la humedad. Él dijo, pero si tengo aire acondicionado, pero es que eso no te controla la humedad. Sí. Perfecto. Pues bien, Valle, nuevamente, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.